Estoy viviendo como lo soñé Una casa pa' amigas ya se la compré No confiaron pero no dudé Lo que tenía pegó en los peces Madre, todo luego por usted De andar en la calle en la SRT Los guerreros se ponen de pie Pero ante mi Dios yo me arrodillaré Me voy pa' la calle con el enfance Y manda la bendición, mamá De menor me la vivo, lo gasta el disculpa Pero ando buscándola He visto a un par de giles virarse Por un par de espejos la me a volar Por dentro a la pena gulear Los bandidos no hacen llorar No me llores, tú ya sabes como yo Hay en la calle de los giles Yo me cuidaré A veces soy un demonio Pero tranquila, mamita Porque en breve Yo me pararé Me la vivo todos los días Y me ha dado a la policía Y a los giles que me té en el pie Siempre ha sido positivo Y aunque me ha estado vacío No le paro ni le bajaré Pensando como si Y acá la investigándome Y acá la investigándome La pega toda consume A la nave, ultra monica, si Mi baby ya no sufra más Todo lo hago por usted Sé que te pasa y si cocia Pero yo no te fallaré Estoy corriendo toda la noche A mí ninguno me para Enemigo metiendo goche Pero ninguno dispara Estoy corriendo toda la noche La ayuda a mí no me para No llores, no me acabo en su coche Ninguno a mí me parará Estoy corriendo de los pascos porque no hay suele ¿Vos sabés cómo duele? Tener que buscarla pa' toda la familia Que no sé de cómo uno quiere Muchos quieren mi fama, acostado en mi cama Y no saben lo mucho que duele Os perdonan que me hizo la L Y le regalo la moneda que me debe Estoy corriendo de las popos porque no hay cheles No sabés cómo duele Estoy volviéndome loco No sé qué hace, pierdo los papeles Si me tiro a la calle no llores Queda hasta a mi lado si en el fondo me quieres Estoy cansado de que todo empeore Me mata la pena aunque nadie se entere Si con el vendo yo no me quité Aunque a policía siempre le vité Quien estaba si necesité Poco de algo de igual de qué No me sale sin mirándote Sentirte a la cara a mí no me sale Ella es la calle haciendo malabares Malarte de todo solo eso me vale Deja de estar preguntándome ¿A dónde es que voy si tú ya lo sabes? No, 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 no Ando por Chile, dile by no fire A veces corro de nacionales Y ninguno a mí me para Viendo hermanos entre cristales Con condenas por la cara Corriendo toda la noche Y los ratos de a mí me paran Con el guayán volando en el coche Enganchado con la chispetia Estoy corriendo toda la noche Y los ratos de a mí me paran Con el guayán volando en el coche Enganchado con la chispetia Corriendo de las popos porque no hay cheles No sabes cómo duele Estoy volviéndome loco No sé qué hace, pierdo los papeles Si me tiro a la calle no llores Quien da hasta a mi lado si en el fondo me quieres Estoy cansado de que todo empeore Me mata la pena aunque nadie se entere Ey, díselo Bairon De Chile, España Díselo J Haciendo palos pa' todas las poblaciones, ey La Pintana, el Bosque, la Santo Tomás, San Beca Dímelo Guayán, la banda completa, ey Carabanché, Marruecos Fire Company La casa, la tendencia a ser Yeah Bairon Fire Dímelo Bousia Dímelo, fatiguita en los controles Vamos matando Yeah, yeah Dímelo, suicidito A la maldita Fríjimo Dímelo Guayán La banda completa, el 30, ¿qué pasa? Estoy corriendo de los bancos porque no hay cheles Y mi bolsa y cómo duele Muchos quieren mi fama, han cortado un micap y no saben lo mucho que duele CCI El 50, ¿qué pasa? Gracias por ver el video.